el sector santa marta en la parte este de san pedro sula fue beneficiado con el triaje móvil que se llevó a cabo este tipo de triajes se están dando en los lugares donde la gente no está acudiendo a buscar atenciones médicas hospitalarias decidimos santa marta un sector donde ha tenido una bastante afluencia de casos y hemos decidido porque consideramos de que es una zona de riesgo y una zona de que de verdad necesita una brigada médica una atención para cada paciente recuerden de que estamos dándole prioridad a los lugares que no tienen de repente un fácil acceso a un servicio de salud y han sido nuestros lugares prioritarios para cada cada uno de ellos hemos tenido un promedio de 250 a 300 atenciones y en algunos sectores hemos llegado hasta 460 pacientes uno de nuestros objetivos es tratar de compensar a aquel paciente que tiene alguna comorbilidad que es el paciente que más fácil se nos puede descompensar con el cob y nos pueda llegar a fallecer y es de uno de nuestros objetivos que ese paciente tenga su medicación de base por la disminución de pacientes que hemos tenido en cada establecimiento de salud los niños yo creo que eso es conocimiento de todo el mundo que cumplen un esquema de vacunación y entonces tratamos de que éste tampoco se vaya a perder en el niño de que sea de que sea debidamente administrado en tiempo y forma para noticia y les informó el de andino